Buenas tardes, ¿con quién hablo hombre? Con María Guadarrama Sorda Doña María, ¿cómo me le ha ido? Muy bien, dígame Doña María, me hablas con Aquiles, brinco me de aquí el municipio de Girardot, Antioquia Por ahí nietecito mío, Nicolásito, vio en el Facebook, yo porque no se maneja esa maricada Yo soy un viejo ya de 78 años, ¿no es cierto? Yo soy muy montañero, muy montañero, hombre Después vio en el Señor, señora, vea, lo que pasa es que yo salí como que positivo, pasa huevona de COVID Esto es volarme aquí porque ya me lo tienen los vecinos, pero como que están sobreavisados Entonces, esto es volarme, volarme ligero, papá, ¿dónde es que manejan ustedes? ¿Para Bogotá? ¿Para dónde? Yo quiero esperarme aquí lo más pronto posible, ¿usted me entiende, doña María? Sí, pero yo sé lo que pasa es que con COVID no puedes viajar Ay, mi amor, dígame, ¿cuánto me cobra? Yo le pago el doble, si es posible ¿Cómo tienes que aislarse? No, por eso, yo me quiero aislar, mi amor Porque si no me quedo aquí, me van a salir a hinchar, amor ¿Cuánto me conoce? Pues ya me agotaba o no sea a Cúcuta, donde sea la puta mierda Pero yo quiero decirme aquí porque me van a salir a hinchar Si es posible, si es posible yo le preguntarle a mi hija a ver si le puede hacer el viaje Porque es muy difícil con coronavirus Porque si lo detienen lo puede agarrar No, pero yo le pago el doble, si es posible, contratamos el bus pa' mí solo Pa' yo O usted, ¿en qué manera? ¿En qué transportan o qué? ¿Cómo es la cosa? En carro, en carros particulares Ah, yo le pago el carro particular que me lleven si no a yo Y pues adecuamos esa huevona y pa' el conductor que se ponga un vestido de astronauta Pa' que no se va a pegar a la maricada, hombre ¿Cómo decía yo? ¿A dónde decía ahí? No, lléeme pa' puta mierda ¿A qué me recomiendo usted en este momento, doña María? Bogotá, ¿cómo está la cosa? ¿Qué me recomiendo usted? ¿Para qué ciudad? Bogotá, Cúcuta, Bucaramanga, Pereira ¿Para dónde ya puedo agarrar? Yo estoy aquí en Girardot Sí, necesito arrancar como pa' el monte, ¿no es cierto? Sí, no hay tanta población Sí, porque yo tengo experiencia, yo presté servicio militar Tengo 70 años por todavía hacer sobrevivir en el monte Tengo un cuchillo como el de Rambo Entonces es como cazar mis animalitos Porque aquí en la finca lo hago, ¿no es cierto? Sí, ¿y usted se hace hizo la prueba del coronavirus? Hombre, pues eso es lo que están diciendo Me dijo a mí la nieta que había salido, es que positivo Y le dije, puta, yo me tengo skate de aquí, es que murieron Porque me mando a linchar y me linchar a cada familia Entonces es que agarrar vuelo y una vez hombre Ah, ok, bueno, déjeme preguntar a ver si se muestra ya Y yo lo llamo, ¿sí? Pero me llama a ver, doña, ¿cómo es su nombre? María María, pero sí, yo le pago el transporte Y hombre, pues si es necesario comprar un vestido de astronauta Ese huevón, el conductor, pues Que se compre un vestido de astronauta Aunque no le pegue ese huevón, no, hombre Porque, como le digo, me van a ir a linchar Necesito perderme lo más pronto posible, doña María Yo lo llamo, déjeme preguntar a ver Bueno, yo tengo para ir 2, 3 millones de post por ese viaje Porque quiero irme para el monte, pues Bueno, yo lo llamo Bueno, doña María, que esté muy bien, hasta luego, hombre Sí, aló, buenas tardes Aló Sí, aló, buenas tardes Aló Aló Buenas tardes, aló ¿Con quién hablo? Aló No le escucho nada, aló Aló